Cambiamos de tema y nos movilizamos al Estado portuguesa porque fueron entregados 250 transformadores para un total de 1.090 distribuidos durante el año 2023, esto con el objetivo de mejorar el sistema eléctrico en la entidad. Como parte de las actividades del Plan Navidades Felices 2023, el gobernador de la entidad llanera Primitivo Sedeño inauguró el alumbrado de las principales plazas de la ciudad de Guanare y realizó la entrega de 250 transformadores destinados a saldar la deuda existente a la fecha para la mejora en la prestación del servicio eléctrico en las comunidades de Portuguesa. Con eso vamos a llegar a un promedio de 1.090 transformadores entregados este año entre la gobernación, la corporación y un grupo de hermanos alcaldes que han tenido la capacidad económica de sacar algo por allá y poder también apoyar con transformadores. Adicionalmente, el mandatario regional efectuó la dotación de dos compactadores de desechos sólidos para el municipio de Guanare, los cuales fueron adquiridos en conjunto con el Ejecutivo Nacional, destacando además la incorporación de camiones hidrojet para la atención de aguas servidas en los 14 municipios. Quiero agradecer al presidente Nicolás todo lo que nos ha enviado a través de Venezuela productiva, los vehículos que nos enviaron, que los transformamos en patrullas, que los adecuamos a patrullas. Ya Portuguesa cuenta con más hidrojet nuestra hidrológica, que acá está nuestra presidenta, la hidrológica cuenta con más hidrojet para trabajar más en el tema de las aguas servidas. Finalmente, Cedeño anunció la entrega antes de la culminación del año 2023 de un lote de patrullas policiales como parte de las políticas de seguridad para el resguardo de la población y en fomento de la inversión privada. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globovisión.